No es como que es un trabajo para mí, en realidad sí es una pasión. En el camino, o sea, ya me topó, ya me llegó como a hacerlo romántico ese llamado de los animales. Creo que ser un subcuidador es ser un ser que siente empatía por seres vivos. Es impresionante el apoyo que tú das. Entonces, inclusive ese conocimiento que lo vas desarrollando en la práctica, qué útil que es para gente que esté estudiando todo el tiempo teoría, veterinarios, que están totalmente, totalmente esperando que los cuidadores den la pauta para iniciar procedimientos médicos. Entonces, si un cuidador no te dice, es ahora, no lo haces, porque el cuidador tiene tanta intuición en ese momento. Esto es una carrera que debe fortalecerse aquí en nuestro país. Y que se merece la importancia que se merece cualquier otra carrera que tenga que ver con el cuidado de la vida. Que lo hacemos por cariño a la fauna.